Este es el pulsar de milisegundo más brillante detectado hasta ahora dentro de un grupo de cientos de miles de estrellas que orbitan nuestra galaxia. El descubrimiento de esta espectacular estrella se hizo gracias a un equipo internacional de investigadores que contaron con la colaboración del telescopio Fermi. El profesor Paulo Freire del Departamento de Radioastronomía del Instituto Max Planck en Bonn, Alemania, y su equipo detectaron el pulsar J1823-3021A, girando en un grupo globular ubicado en la constelación de Sagitario a 27.000 años luz de la Tierra. Se trata del pulsar de milisegundo más joven y con el campo magnético mayor registrado hasta ahora, además del más distante con rayos gamma. Al principio Freire y sus colegas creyeron que las intensas emisiones de rayos gamma estaban emanando de una población de pulsares de milisegundo, pero tras una inspección más cercana con el telescopio se dieron cuenta que la emisión de los rayos era solo por este pulsar. En el espacio se conocen alrededor de 2.000 pulsares en radio y con el Fermi se han detectado 100. El pulsar es una estrella formada por neutrones que emite radiación periódica, que posee un intenso campo magnético y gira con periodos de rotación que van desde el milisegundo a unos pocos segundos.